Por más que digas y hables hoy cagué Boludo y pelotudo ya lo sé Las luces te emborrachan sin saber Palabra que rebota en mi aleje No sirve que le digas que hay que hacer Tus luces no son metas para él Mejor que él sienta solo por ahí Yo mismo que ya no te quiero ver Yo mismo que ya no te quiero ver He never wants to see you once again 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 He never wants to see you once again